Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes. Aquí su amigo y su reportero, Mario Guevara. Triste noticia, ¿no? Ahora, apenas esta mañana fui a una graduación, la graduación de mi hijo. Fue muy bonito verlo con muchos otros niños ahí, pasar al frente, recibir su diploma. Fue algo tan lindo, tan hasta cierto punto conmovedor. Una buena noticia, muchos padres felices, orgullosos, pero simultáneamente, imagínense, hace un ratito, hace un momento apenas, un tipo loco de estos que abundan, de estos dementes que abundan, perversos, pervertidos, se fue a meter a una escuela de Texas, en San Antonio específicamente, y el tipo armado, al parecer con un rifle y un arma corta, abrió fuego contra un grupo de niños. Algunas cifras dicen que mató 14 niños, otras cifras dicen que 16, otros dicen que hay un maestro muerto entre las víctimas. O sea, terrible, terrible. Qué doloroso saber que el ser humano está viviendo este tiempo tan despiadado, tan lleno de crueldad, que no nos importa salir a hacerle daño a las personas. De verdad, y cuando se habla de una escuela primaria, o sea, niños, niñitos, pequeñitos, niños que son incapaces de defenderse, niños que ni siquiera van a poder reaccionar, correr, esconderse, o sea, niños que están ajenos a todo tipo de maldad. O sea, ni siquiera fue en una high school, que no estoy diciendo que está correcto, obvio, no, pero ni siquiera fue en una high school que los grandecitos son un poco más diestros para correr, para reaccionar, incluso para defenderse, pero fue en una escuelita de niños, infantil. O sea, de verdad, les digo qué horrible lo que está pasando, qué horrible estos tiempos que estamos viviendo. Estos tiroteos se suman a los que ya vimos antes, estos tiroteos se suman a los que hemos visto en los últimos días. Puras tragedias. Y todavía el tema de la polémica, eso, verdad, de las personas, algunos dicen, por ejemplo, los demócratas dicen que el problema es la libertad de armas. Los republicanos dicen que el problema es que los ciudadanos no andan armados para defenderse de estos locos. Y así sucesivamente. Hay un dilema entre quién de las dos partes tiene la razón, pero yo en lo personal creo que son estos momentos, son estos tiempos en que uno dice, uy, de verdad, cómo uno desea estar ahí con un arma para poder defender a esas criaturas inocentes. Pero tristemente es imposible saber cuándo será el próximo golpe que estos dementes van a dar. Mira, las imágenes de este tirador allá en el supermercado en Chicago, que eso ocurrió ya hace unos días, se puede ver cómo este tirador, muy parecido a los videojuegos, o sea, las imágenes son muy parecidas a los videojuegos. Y es horrible, es horrible lo que estamos viviendo, mi gente. Se estima que son 16 niños. Primero Dios que la cifra no vaya a ascender, pero posiblemente puede llegar hasta una veintena de criaturas inocentes, asesinadas a manos de un demente. El gobernador de Texas ya salió a decir que al parecer, no, bueno, el gobernador lo dijo, pero al parecer el asesino es un hispano, un jovencito hispano, terrible. Un jovencito hispano de apenas 18 años podría ser el autor de esta masacre nueva. Y eso ocurrió muy cerquita en la frontera con Estados Unidos y México, muy cerquita allá de San Antonio. O sea, es horrible lo que estamos viviendo, mi gente. De verdad les digo que triste saber de que nosotros como seres humanos no tenemos el mínimo de piedad y misericordia por los demás. Vamos a ver qué pasa. Se haga la voluntad de Dios, pero en los próximos días les estaré dando más información. En las próximas horas, perdón, les estaré dando más información sobre esta tragedia. Pronto tendrán más información con el detalle preciso. Imagino que las próximas horas son cruciales para saber más detalles. Todavía no se sabe qué ha pasado con el tirador, pero les mantendremos informados pronto. Dios me lo bendiga.